Hola hermosas, buenas tardes, bienvenidas a una nueva receta. ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer juntas coliflor capeada, que no es tan común que hagamos nuestras en casitas, pero que la coliflor está llena de muchas, muchas vitaminas buenas que ayudan a nuestro cuerpo a hacerlo fuerte. Entonces hay que hacerlo seguido para que hagamos comida como sana y a mucha gente no le gusta, pero es necesario consumirla. Entonces bienvenidas a este canal de Balmolchilanga y vamos a comenzar. Así regularmente nos dan la cola. Entonces vamos a quitarle las, las, sus rábitos. Aquí le podemos cortar, es como un arbolito. Entonces vamos a cortarle las hojas y llevamos por acá con ayuda de nuestro cuchillo. Y ahora vamos a cortarle lo demás. Entonces, entonces vamos a cortar los arbolitos. Así, por cachitos. Como es capeada, ustedes van a decidir el tamaño de cómo la quieren, porque le vamos a poner que se ojaca. Entonces, ustedes ahora sí que ahí es el momento en que decidan. Y así vamos a hacerlo con todo. Miren, es fácil cortarla porque aquí ya se ve el tamaño como del arbolito que nos va a quedar. Entonces, no es tan difícil. Además, ahorita que todo está tan caro, es una comida pues económica. Entonces, ahorita tú no tienes mucho dinero que te sobre de la quincea para hacer coliflor, como que es una buena idea. Así, miren, ¿ya vieron? Entonces, ya cortada nuestra coliflor, chicas. Yo estoy usando agua purificada o agua de garrafón. Y le voy a poner una gotita de este. Aquí está. Para desinfectar mi coliflor. Y lo hice. Y le voy a dejar diez minutos. Entonces, para que esté limpio. Recuerden que hay que cuidar nuestra pancita y de la gente a la que le cocinamos. Porque las verduras siempre son muy sucias por los pesticidas. Y como las tratan ahí donde las cultivan, entonces vamos a limpiarlas bien, a lavarlas. Y mientras estamos aquí esperando a que se desinfecte, también vamos a poner a hervir en una gotita con agua. Medio litro de... Medio litro. Y la vamos a dejar hervir. Miren, luego nuestra coliflor tiene como manchitas. Aquí se ve. ¿Ya vieron? Eso se lo pueden retirar con un cuchillo, ese pedacito. No pasa nada, miren. ¿Ya vieron? Ya se lo corté. Y lo volvemos a poner en el agüita. Es que las andaba revisando. Pasados nuestros diez minutos, chicas, que dejamos nuestro desinfectante con nuestra coliflor, vamos a quitarle el agua. Y lo vamos a enjuagar. Enjuáguenla muy, muy bien. Y volvemos a retirar el agua. Y miren, nuestra agua ya está herviendo, entonces vamos a ponerle una cucharada de sal. Y vamos a agregar nuestra coliflor. Y solamente así hirviéndola vamos a dejar tres minutos, ya que no queremos que se ablande o que se cosa por completo, porque si no, no nos va a servir para hacer coliflor capeada, porque no vamos a poder enrollar nuestro queso. Entonces solamente que pierda un poco lo duro y lo quitamos. Solamente tres minutos. Y si ustedes gustan que se le quite un poquito el aroma a la coliflor, porque la verdad sí huele mucho y no es tan agradable su aroma, póngale tres rodajitas de limón. Miren, ya pasaron los tres minutos. Y vamos a retirarla, porque si no, 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 no nos va a servir. Entonces vamos a llevarla al mismo molde donde la tenemos, pero ya sin agua o pueden usar para que rompa la cocción. Ahorita le ponemos agua y unos hielos para que deje de cocerse, ya que por lo caliente que conserva la col se sigue cociendo. Entonces para que no nos pase, vamos a ponerle tanta agua y hielos. Para nuestra salsa vamos a ocupar ocho jitomates y tres chiles serranos, dos dientes de ajo y media cebolla. Y le vamos a poner un vaso de agua. Ya todo está lavado y desinfectado. Y vamos a moler. Ya que licuamos nuestro jitomate, vamos a poner a calentar una ollita. Yo le pongo aceite como para freír la salsa, pero si tú no quieres ponerle, también está bien. Igual va a tener el mismo sabor. Nada más que a mí sí me gusta ponerle poquito aceite. Solamente es poquito, miren. Ni siquiera es tanto y vamos a dejarlo calentar para añadir nuestra salsa de jitomate. Y lo vamos a agregar. Y vamos a ponerle sal al gusto. Entonces, vamos a continuar con el proceso de nuestro capeado. Entonces, ya que se enfriaron nuestros arbolitos de coliflor, vamos a enredarles. Como no está tan cocido, es más fácil meterle como el queso Oaxaca. Así, entre los arbustitos. Miren. Vean. ¿Se ve? Sí. Porque si lo hubiéramos cocido de más, no, se rompe nuestra cola. Y no nos sirve. Ay, no vio más. Entonces, vamos a meterle así la cantidad de queso que ustedes quieran. Yo para esta col que compré, compré un cuarto de queso Oaxaca. Entonces, y así vamos a hacerlo con todos. Yo le pongo queso para que tenga un poquito más de sabor, pero si ustedes no quieren ponerlo, solo capearlo así, también se vale. Como el programa. Se vale. Vean. Se lo enredamos así, entre los arbustitos. Miren, ya se quedaron todos nuestros tronquitos de nuestra coliflor. Entonces, ahora vamos a hacer el huevo. Si sienten que no, que se les va a caer el queso, les pueden poner un palillo. Para la cantidad de coliflor que yo voy a hacer, voy a utilizar cuatro huevos para nuestro capeado. Entonces, en lo que hacemos esto, podemos poner a calentar nuestra sartén con aceite. Les recomiendo que como vamos a hacer capeados, sea casi a la mitad o un poquito a ojo de la mitad de aceite en nuestra sartén. Pero ya tenemos que ponerlo a calentar para que cuando ya quede esto, luego, luego podamos freírlos, hacerlos, nuestras tortitas. Bien. La rompemos una punta y con cuidado de que solo salga la clara, lo vaciamos en nuestro molde. Porque si le cae un pedacito de nuestra yema, no va a subir nuestra clara. Entonces, hagámoslo con cuidado. No la echa a perder. Bueno, aquí van tres. Solo nos falta uno. Oigan chicas, hoy que iron eso hizo en la mañana, está grosso. Y comenzamos a batir. No la echa. No la ycha. No la ycha. No la ycha. No la ycha. ¡Suscríbete! 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 Después como de unos 3 minutos o 4 ya estuvo chicas. Sabemos que ya estuvo porque empieza a ponerse como algodoncito y ya no se cae de nuestro molde. Es importante que no apaguen la batidora antes o dejen de batirlo con el globo porque si no se corta entonces no paren hasta que vean así nuestra clara. Entonces vamos a agregarle una cucharada de harina de este tamaño de las superas normales. Yo le voy a poner una pizquita de sal para que tenga sabor. Y vamos a agregarle nuestras yemas. Ya es tiempo. 1, 2, 3. Si ustedes quieren poner 4 claras y solo 3 yemas también se puede. Si no le quieren poner todas las yemas. Por eso de la colesterol ¿verdad? Y entonces vamos a mezclar todo otra vez. No. 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 Enharinar un poquito nuestra coliflor para que nuestro huevito no se le caiga. Y la vamos a agregar aquí al huevo. Entonces vamos a cubrirla bien de huevo. Y la vamos a poner en nuestra sartén ya con el aceite bien caliente. Y vamos a dejar a que se fría, a que se capie bien. Ya ven como es importante que tenga una buena cantidad de aceite. Ustedes con la ayuda de su volteador pueden ir bañándolo en aceite. Y dándole voltecitos hasta que se cosa todo. Muy, muy bien. No creemos que nos quede crudo, ¿verdad? Y así vamos a hacerlo con todas nuestras piezas de coliflor. Y yo en un platito con una servitoya puse a escurrir mi coliflor para que absorba la grasa que se le queda penetrada en el huevo. Pero no va a ser tanta porque como dejamos calentar bien el aceite, la verdad, eso ayuda a que no se empiegue tanta grasa. Y después de que dejamos cocer nuestra salsa 20 minutos, la podemos apagar para que ahorita bañemos nuestra coliflor con esta salsa. Miren chicas, y así quedaron nuestras tortitas, bueno, nuestra coliflor capeada, yo la conozco como tortitas. Y le agregué la salsa encima que hicimos y la acompañé con un poquito de arroz. Entonces, vamos a ver qué tal quedaron. Miren. Y ya le partimos y ahí va a tener el quesito. Oaxaca. Ay, Rumi, ya se te antojó. Y a probar. Ay, Rumi, ya se te antojó.